pues si un niño con su papá y el niño le dice papá y se mira que me está más raro dices estaño y ya que sí ay que cachón dice niño y de tu que desolante usas dice uno de la banda y se puede echarle un ojo que parece que se ha muerto un músico ríete que pone ahí agapito pone w e l c o m e alfombra este niño es tonto maricarme te lo he dicho mil veces si va bruce willis y dice este es mi hijo kevin y dice a kevin willis y dice si es que me he duchado lo ha pillado porque porque que olía bien kevin willis y se me ha hecho colonia y va un niño así con su papá dice papá papá mira que me estás más extraño no hola me llamo gatito y no soy una rata veo vídeos de vegeta y me encanta jugar minecraft tengo seis años y medio el ordenador me engancha si me lo quita mi madre prende fuego hasta mi casa tengo el libro de guijeta pero yo no sé leer miro siempre los dibujos uno y otra y otra vez vivo en mi cuarto encerrado no veo la luz del sol aunque a mí sólo me importa la luz de mi ordenador